Yo solamente quiero hacer una pregunta ¿Por qué si la luz es un recurso nacional A mí no me la regalan Y a unos cuantos que trabajan en la compañía de luz ¿Por qué? Bueno, yo quería preguntar ¿Por qué hay algunas mujeres que cuando se ríen Se agarran la parte del sexo? Y se agarran la zona flanda Oye, yo quisiera preguntar ¿Por qué si Rafael se llama Rafael con F Lo escriben con P y H? Rafael ¿Por qué todos los nacos los lunes ven un periódico sepia Y dicen, fíjate, este equipo ya es líder general Si eso no existe, ¿por qué? ¿Por qué la gente cuando se sorprende dice Ah, Chihuahua, y no dicen Atlas, Cala, o a Sonora, o a Caborca ¿Qué tiene que ver Chihuahua? Ah, mamón Yo quisiera preguntar ¿Por qué cuando un pelotero da un palo de vuelta entera Nada más alza los brazos Y cuando lo hace un civil, un mortal normal Los baja No, no hay razón ¿Por qué las señoras cuando les hablas a mediodía Tienen tubos en la cabeza y te dicen Es que estoy haciendo mi quehacer Tengo mi delantal puesto ¿Por qué no se paran temprano a hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué las moscas se paran en el techo y no se caen? Nunca, nunca lo he sabido eso No ¿Por qué? ¿Por qué los soldados iraquíes Aparte que hace un calor de los cuatro demonios ahí Se ponen un, un, como mantel del Hellens Alrededor del, del, del pescuezo Y también lo hace López Dóriga Y también lo hacen todos los que llegan a esa zona Van a llegar de su urbante ¿Es obligatorio? ¿Por qué los boxeadores usan guantes de 8 onzas Y no de 12, por ejemplo, o de 10? Pesan, pesan, ma ¿Pero por qué 8? Porque casi todos los cantantes dicen Yo canto desde que estaba en el vientre de mi madre Y cantan repito Enrique, yo quisiera preguntar ¿Por qué al único tarugo que dejaron en Irak Fue a Lalo Salazar Y todos andan en Kuwait En Qatar, Acapulco ¿Por qué? ¿Por qué a Lalo Salazar y no, y no a Kurchenko? O a Pablo Reina, por ejemplo ¿Por qué? ¿Por qué en esa parte del... ¿Por qué anda en moto? ¿Por qué en esa parte del país se anda en camello y no en auto? ¿De qué país? ¿Es más cómodo? ¿En esa parte del planeta? ¿En Irak, en Irán? ¿En Arabia? ¿Qué querías en Ferraris? Pues en un auto es más cómodo Tiene aire acondicionado ¿Por qué dicen que es un parteaguas? Si el agua no se puede partir Ah, perdóname Se abrió el mar rojo, se partió, ¿cómo no? Ahí sí La única ¿Por qué en las hormigas rojas no se hacen la vasectomía? Yo ya no puedo colaborar más ¿Por qué te dicen a veces Te van a dar para tus tunas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué te van a dar para tus jícamas o para tus guayabas? Si no te quiere rey, no te rías Si no es a... Ya, vámonos A fuerzas Que güey, no Sienta tranquila Y que te restiga, Dios No hagas nada malo Que no hiciera yo Abuelo Abuelo ¿Por qué te van a dar para tus jícamas? ¿Por qué te van a dar para tus jícamas o para tus jícamas?